Hey, you made it so... Digo miles de palabras que yo no siento Eso no me vuelvo mentiroso, ¿cierto? Solo te dedico una sonrisa y sigo Y así me evito todo tu fastidio Empezando mi día con tu despedida Sería encontrar la mayor alegría Pero sigo atrapado en el contexto Me queda alejarme de ti ya de nuevo Pero bien, pero mal, todo esto acabará Pero bien, pero mal, todo siempre sigue igual Pero bien, pero mal, todo esto acabará Pero bien, pero mal, todo siempre sigue igual Y yo aquí Pero bien, pero mal, todo esto acabará Cuando el día ya venía que nunca regresarás Pero bien, pero mal, todo siempre sigue igual Aunque al final sabemos que eso nunca pasará Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah